a este amiguito lo conoces por su tamaño pequeño y su agridulce sabor lo puedes encontrar en los mercados cercanos sobre todo en la temporada decembrina ya que es utilizado como postre en almíbar o en el ponche que da calor en las temperaturas más bajas e incluso se encuentra jugando entre dulces y otros frutos dentro de las piñatas te invitamos a que pruebes algo más que su pulpa y conozcas los beneficios que el tejocote tiene para la salud de nuestro cuerpo y de toda nuestra nación desde la época prehispánica en méxico el tejocote fue aprovechado por recolección y plantado en solares de los pueblos indígenas siendo sus frutos empleados para el consumo humano posteriormente fue objeto de una actividad frutícola organizada el árbol que produce al tejocote mide de 4 a 10 metros de altura se le conoce con nombres como manzanillo y carashi de lengua purépecha originaria de michoacán aunque en casi toda su área de distribución se le designa con el mismo nombre que al fruto su reproducción se da por propagación asexual y en algunos lugares mediante injerto o reinjertado para cambiar de variedad a menudo cultivado en los huertos familiares o en las orillas de los terrenos de cultivo habita en bosques de encino además es rural y puede prosperar en lugares adversos o con cierto grado de perturbación en diferentes tipos de suelo en nuestro país la producción se da principalmente en los estados de puebla estado de méxico y michoacán su tallo es delgado sin espinas y muy alargado con algunos brotes en la cima su fruto es semejante a una pequeña manzana es de color amarillo o anaranjado con 4 a 6 huesillos en su interior las semillas son de color café lisas y están rodeadas por un hueso leñoso las flores se presentan de 2 a 6 por planta con pétalos blancos esta planta debe cuidarse de algunos insectos ya que es susceptible a ataques de mariposas gusanos y ácaros arañas a través del sistema nacional de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura se ha creado una red de trabajo especial para el estudio y mejoramiento de la producción de tejocote a través de los proyectos ahí con el sinarefi hemos encontrado que en de esta región es el centro de origen de esta especie pero además es en esta región a donde se tiene la mayor diversidad de tejocotes en méxico con instituciones como apoyos y servicios a la comercialización agropecuaria de zagarpa y a la universidad autónoma chapingo se ha hecho una organización de productores y selección de empaque y comercialización de ahora con el programa de podas prácticamente el 80 por ciento de la fruta sale libre de gusano al obtenerse producto libre de gusano en el fruto tiene una mayor posibilidad de comercialización tiene mayor alternativa de poderse mover el tejocote del centro de méxico de aquí del estado de puebla hacia el centro de méxico e incluso hasta la exportación con esta organización se está logrando que los productores puedan comercializar a un precio más justo asimismo se ha dado mantenimiento al banco de germoplasma ubicado en el campo experimental de la guach en el estado de méxico de ahí se han generado variedades ahora tenemos ya registradas cinco variedades y vamos a están en proceso 10 más se ha brindado capacitación en el manejo de las plantaciones para producción y la calidad en frutos de tejocote el productor le está teniendo confianza ahora y está recuperando el cultivo y sobre todo una cosa importante que decimos que aparte de recuperar el cultivo están recuperando la dignidad de ellos mismos porque porque antes estaba muy olvidado muy mal pagado muy mal por eso la gente de esta región paulatinamente había estado acabando con los árboles de tejocote y estaban poniendo nuevos cultivos sobre todo plantas ornamentales ahora con este programa y nos hemos dado cuenta que los productores están volviendo a recuperar el cultivo hasta la fecha llevamos establecidos más o menos 12 hectáreas de tejocotes con alta densidad con un manejo intensivo y vamos a rescatar esta región estableciendo tejocotes a alta densidad como se ha hecho con otros cultivos y sobre todo en otras regiones de méxico o del extranjero el tejocote se suele consumir en conserva en mermeladas y ate o como parte esencial en postres de sembrinos y del tradicional ponche navideño el tejocote se tiene varios usos se puede consumir en fresco y se consumen fresco fundamentalmente en diciembre y se utiliza dentro de esto para las piñatas o incluso se utiliza también para las ofrendas de muertos en los altares en la fiesta de santos como recurso medicinal para la extracción de algunos componentes del metabolismo secundario para la tos para problemas cardíacos para los nervios y para todo eso en europa ya se utiliza la flor y se utiliza también los derivados del fruto y se vende ya en las farmacias cabe señalar que aporta importante cantidad de sustancias benéficas desde el punto de vista nutricional pues provee a nuestro organismo de calcio hierro vitamina c vitamina a y complejo b para los jugos y refrescos es muy adecuado y además esa es la tendencia ahora a nivel mundial de utilizar productos naturales y el tejocote es una de las especies con mayor contenido de pectinas por lo tanto se está utilizando en las diferentes empresas refresqueras ya o jugueras el tejocote para darle cuerpo al 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 a los jugos cabe destacar que este fruto puede tener otros usos más allá de los alimenticios y medicinales el tallo es muy apreciado en la elaboración de artesanías y utensilios o bien para utilizarse como leña las hojas son consumidas por el ganado durante el pastoreo por su parte la industria puede extraer de esta planta algunas sustancias de gran utilidad en la elaboración de alimentos telas cosméticos medicamentos y papel la otra alternativa es que el fruto de tejocote se utiliza también para la gastronomía en diferentes formas entonces hace dos años hicimos la feria del del tejocote y promovimos la 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 presencia de diferentes productos gastronómicos y la verdad es que hubo una gran diversidad de platillos distintos y además estén muy interesantes entonces yo quisiera insistir en la importancia que tiene este cultivo por eso es que en en la universidad autónoma chapingo estamos interesados en ampliar estos programas de investigación porque yo creo que esta región no sólo puebla sino la región centro de méxico es una región exprofesa para esto existe una gran demanda por productos naturales en todos sus diferentes tipos de uso y consumo entonces el tejocote es uno de los de los de los frutales de las frutas más interesantes que méxico puede tener para la sociedad mexicana y para el mundo en general así te disfrutaré y 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